Muy buenas a todos y bienvenísimos una vez más de nuevo en el día de hoy Tenemos cositas interesantes que comentar, muy interesantes sinceramente Porque ya estuvimos comentando que, pues bueno, la celebración que tenemos actualmente se nos acaba dentro de poco ¿Vale? Dentro de muy poquito se nos acaba lo que es la celebración, tanto versión global como japonesa Y en la versión global, pues lo que nos quedaba por llegar era evidentemente el banner de Razor Grand Carnival Que teníamos la duda, pues, ¿qué va a pasar si van a poner monedas azules? O van a poner, en este caso, las nuevas monedas, o evidentemente también, como estuvimos comentando ayer Pues el hecho de poner lo que serían las unidades de, pues, los Legendary Carnival En este caso, como tanto Goku de la Revival como el Metal Cooler Y, pues, vamos a ver a continuación, pero el banner no tiene nada de los LR, en este caso, que hemos tenido en millones de descargas anteriores Ya me parecía raro, pero sí era un motivo para la hora de incitar, para hacernos gastar de ese Para todo lo que está por llegar por delante, pero me parecía sumamente raro Por el hecho de, pues, que los LR volvieran ahora tan pronto en ese banner, ¿no? Como digo, la celebración, pues, con el banner Lo que tenemos es la sorpresa de que tenemos las monedas nuevas Que nos pusieron, evidentemente, con la millón de cargas Aquí no se puede, no sé qué, bueno, mira, viene por donde se puede ver las unidades Que podemos comprar y demás, ¿vale? En este caso, bueno, los banners anteriores, el de Metal Cooler y el Super San Goku Y las unidades que podíamos comprar Y en el banner de Chile y Facha, pues, las unidades que podemos obtener con estas 200 monedas Yo, sinceramente, no voy a gastar nada Ni os consejo que gastéis estas monedas para nada Simplemente ahorrarlas para cuando lleguen de nuevo Evidentemente, tanto Metal Cooler como el Goku En este caso, deberían estar como unidades ahí Supongo que para el tema del aniversario deberían de estar, ¿vale? Pero como digo, son esas moneditas que tenemos por ahí Que vuelven de nuevo, ¿vale? Vamos a abrirnos por aquí lo que sería el banner de nuevo Por aquí Y en este caso es un banner que, por mi parte Yo no recomiendo nada tirar Antes de seguir con eso Lo de las monedas, esta es la grata sorpresa No sé qué va a pasar con las monedas azules Porque normalmente las monedas azules Los que nos daban, pues, eran los supports Podíamos comprar los supports O podemos comprar Kai Unos supports con unas unidades muy, muy, muy exclusivas Sinceramente, la verdad Yo ya estuve comentando una vez Qué podían hacer con un banner Donde poner un banner Donde estén todas las unidades Todos los supports y demás Y que te garanticen, pues, en una tirada O dos tiradas Te garantizan, literalmente, uno de ellos Me parecen unidades Súper excursivas de distintos banners Bueno, de todos los banners que tenemos por aquí Pero, lo que os digo No sé qué va a pasar con estas monedas azules Porque normalmente este tipo de monedas azules Las monedas donde las conseguíamos Evidentemente eran Pues, en la celebración futura Que nos tiene que llegar de giros ¿Vale? Que no sé cómo lo van a gastar Si van a poner Esas monedas azules Bueno, esas monedas nuevas Y con esas monedas nuevas, pues Podemos comprar también unidades de giros O van a dejar las monedas azules Para comprar la unidad de giros Aunque ya se recordáis que En celebración de giros También teníamos una Dragonstone Donde podemos comprar algunas que otras unidades No sé realmente Lo que van a hacer con esta moneda Al poner esto de esta manera Pues, quitamos la posibilidad Como hemos tenido también Bueno, posibilidad De los Racing Dragon Cannibal Los Divine Dragon Cannibal Que también lo pondrán Como la moneda nueva Evidentemente ¿Vale? Ya sabéis que tanto En 2021 2020 2019 2018 En este caso Hemos tenido lo que serían Los Divine Dragon Cannibal Que son de Navidad Donde nos garantizan Pues, evidentemente Doble Rey Y nos garantizan Un Kai ¿Vale? Como digo No sé qué va a pasar con la moneda Sinceramente No sé si van a dar Las monedas Las van a cambiar Por las nuevas estas Además Por las azules Por las nuevas Porque evidentemente Es un poco lío Todo lo que tenemos Porque normalmente Ahora tenemos monedas diferentes Tenemos la moneda roja Para los Bokan Fest ¿Vale? Tenemos evidentemente Las monedas nuevas Que serían estas Que tenemos por aquí Las monedas azules Bueno Azul clarita Las monedas azules Y las monedas amarillas Que las monedas amarillas Son para los Legendary Sumo No normales Entonces Hay bastantes monedas Ahora mismo La nueva supongo Que es la que Se va a quedar ya Por este tipo de banner De LR y demás Supongo que también No se quedaran con las amarillas Sinceramente Bastante duda Bastante incógnita Con todo esto Con las azules Si que es cierto Que No se si la van a quitar La van a cambiar Y la van a intercambiar Por esas monedas azules claras Pero bueno Es un poco jaleo Todo ahora mismo Con el hecho de Bastante buena noticia Por No os recomiendo Tirar nada Pero bueno Esto a la larga Podemos tener Esa monedita Nueva Para comprar unidades Incluso para Ir al acumulándalo Para comprar el R Futuras celebraciones Ya sabéis Como hemos tenido Con lo de La World War Celebration En este caso De las millones de descargas Donde el banner de Goku Pues teníamos el R Y demás Que se pueden comprar Con monedas Y todo eso Y la segunda parte Igual con el Metal Cooler Pero bueno Dejándonos a un lado La duda La incógnita De a ver que va a pasar Porque la han quitado Ya de Parece ser de estos Carnival ¿Vale? Y lo van a dejar Como moneda nueva Como digo Yo no recomiendo Nada de tirar Pero absolutamente Cero DS A este banner Cero DS Gente Por todo lo que está por llegar Ya estuvimos viendo Que la unidad de facha Es impresionante Es una unidad muy buena La estuvimos analizando Lo estuvimos viendo en directo Lo estuvimos viendo en vídeo Y vimos el showcase Pero no es una unidad Bueno No es una unidad No es un banner Para tirar Tiene doble rail ALR Me parece perfecto Pero todo lo que está por llegar Por delante Yo por lo menos Os recomiendo Un skip Como una casa O sea Esquipear el banner Al cien por cien Gente Ni un multi Vamos Ni cinco de esos Os recomiendo Ni tirar un single Porque es todo lo que está Por venir por delante Es que Es que Esto lo cerramos por aquí Todo lo que está Por venir por delante O sea Lo tenemos La celebración de octubre Con los de gama 1 Gama 2 Lo del Thank you celebration Con Vegetta truce Heroes También De noviembre El hecho de Pues Diciembre El tema De a lo mejor Pues Nos ponen Yo que sé El dual docanfe Conjunto con la japonesa Que es el último Dual docanfe Antes de que comienza El aniversario La japonesa Año nuevo Con el banner Por step Yo recomiendo Cero de ese A este banner Gente Skip total Al banner Hay LR Hay LR Hay LR Pero si Los LR Evidentemente Si queréis LR Lo que es a la larga En el banner Por step Supongo que lo van a mejorar Y os garantizan El año pasado Tuvimos dos LR Incluso de los que te pueden salir Por pasos previos Que te puedes llevar Un LR extra Yo recomiendo Cero Gastar cero De ese En este banner Gente La verdad Skip Como una casa Sobre todo Por todo lo que está Por delante Porque la versión japonesa Nos faltan los Blue Nos falta Tabata Esto es lo de Pan La celebración que tiene actualmente Que bueno El Goku pequeño Y el banner Pues sin más Pero todavía Es que el banner De Goku pequeño Es que Es lo peor que he visto En mucho tiempo Nos falta el banner Del R Golden Freezer Nos falta el banner Del R Shamasu Y todo lo que está Más por llegar También con sorpresitas Con lo de Hiro Y alguna que otra cosa más Que con esto Hilamos lo siguiente Que sería Que la versión japonesa Evidentemente Tenemos el anuncio Ya de los eventos Dokkan Son dos eventos Dokkan Separados No sé si esto es Referente a las animaciones La imagen esta Como mecánica De introducción Evidentemente De la parte de la película Yo creo que En la mayoría Ya hemos visto Los de la película Y no sé si será Evidentemente Con intro Tanto gama 1 Bueno gama 2 Como gama 1 ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues evidentemente Esto está relacionado Con lo que estamos comentando No tirado de ese Por el hecho A que habría que ver también Lo que es Cómo están derrotos Gama 1 Gama 2 Y cómo van a ser El banner también ¿No? Sabéis que la versión global Ya lo tenemos anunciado Por Twitter La señorita Cotto No lo dijo Pero también los banners A ver pues Cómo es Las unidades que aparecen En el banner acompañante Yo ya lo estuve comentando Un poquito de esto Pero seguramente Sean unidades relacionadas Con la Red Ribbon Tema de Android 3 El Android 21 17 De físico Que llega sin salir El 17 físico Fijaros pues Como anécdota y demás Mirad por aquí En este caso Tesoro de Gaba Pero el 17 físico Llega sin salir Desde el séptimo El sexto aniversario Pues es impresionante El sexto aniversario Fijaros Sexto aniversario Llega sin salir Si no me equivoco Así que el Android 7 Los Android 7 Posiblemente también Y alguna que otra unidad Más de relacionada Con la Red Ribbon Y nada más que podría llegar Hasta ahí Aparte gama 1 Gama 2 Y habría que ver los banners Habría que ver también Las unidades de cómo derrotas están Yo creo que los dos Van a funcionar Los dos juntos Alguna pasiva que tengan Pues si está Gama 1 en rotación Gama 2 en rotación Hacen algo en específico Un arte conjunto O lo que sea Pero me parece a mí Que bueno Todo lo que está por llegar Después delante Es algo Pues para no gastar Pues en el banner Que tenemos actualmente Yo por lo menos Los que os recomiendo ¿Vale? No gastar nada Skip total Que sí que hay LR Doble rate Pero si queréis LR Evidentemente os garantiza LR sí o sí En el banner Por este Y por lo personal Yo en este caso Cero Cero DS En este caso De gastar Este banner Sí que nos queda todavía aún Pues lo del Expositioned Battle Que son DS Que tenemos por ahí Y también Más lo de esas De las De las watches Y demás Que no se está Por aquí No lo veo No está actualizado Bueno lo del Pet and Battle Y tal No lo veo por aquí Lo de Uncoming Lo de esas De las Watchas Que no lo veo Está por aquí Dentro Pero bueno Son 34 DS Que tenemos ahí De manera Muy sencilla De conseguir Sinceramente La verdad Que tenemos por aquí Ponernos video También de compañero Para elegirla Para el tema Del De esa Poco más gente Poco más No tiréis Skip totalmente Buena noticia Con la de las monedas Nuevas Veremos a ver Qué pasa con las azules Sobre todo A ver qué pasa También con las amarillas Y pues La llegada inminente También de Las animaciones Del gama 1 Y gama 2 Y a ver cómo son En este caso Nada más que comentaros Si os ha gustado el video Dejarme gusta Y no olvidéis Suscribiros Si realmente os gusta El contenido del canal Hasta la próxima Y te veo gente ¿Qué pasa con las monedas? ¿Qué pasa con las monedas? Gracias.